Pero para mí, fatal la forma de comunicar la medida, seis, ocho horas antes del cumplimiento, del inicio. La jornada inicia de madrugada en bares y restaurantes, más ahora con el endurecimiento de los controles sanitarios. Aunque como empresario me afecta muchísimo, porque no entiendo por qué podemos estar trabajando bien, con distancia social, con los metros de distancia entre mesas, a cualquier hora del día. Porque podemos trabajar bien en un restaurante serio como Tribu o como Green, y entonces tenemos que cerrar a cierta hora. Fabricio Pierro es dueño del restaurante Tribu en la ciudad colonial, uno de tantos lacerados económicamente desde marzo último, cuando inició la pandemia. Solo deben operar un 70% de su capacidad y limitar la venta de bebidas alcohólicas hasta las seis de la tarde. Porque es que no podemos aguantar el costo de alquiler, el costo de luz, el costo de agua. Esta zona, la gente piensa que todo el que está por aquí tiene dinero, y es mentira. La ciudad colonial concentra la mayor cantidad de bares y restaurantes. Son turistas, más del 60% de sus clientes vienen muy pocos. Eso afecta a toda una cadena económica. Nosotros estamos en esta pandemia en cero ayuda, cero todo. No estamos recibiendo ayuda de nadie, y hemos tenido que venir aquí a aventurar. Para nosotros ha sido un desastre, de verdad. Los propietarios de bares y restaurantes se respaldan las medidas restrictivas, pero cuestionan que las autoridades no consensuaran las nuevas medidas. Dicen que la crisis generada por la pandemia ha llevado a muchos a la quiebra. Otros están en peligro con las nuevas medidas para cortar el contagio con COVID-19 en las fiestas de Navidad y Año Nuevo. José Tomás Paulino, RNN.